Ha sido presentada en Las Palmas de Gran Canaria la segunda edición del curso de especialista en gestión enoturística y análisis sensorial de vino que organiza el Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico de la Universidad de La Laguna con el patrocinio de la Fundación Cajamar, que se impartirá este año también en Gran Canaria, la parque en Tenerife. Este aula se ha convertido en un referente del quehacer universitario en materia de promoción del enoturismo y la promoción del vino de Canaria, un ejemplo de la extensión universitaria y de la proyección social de la Universidad de La Laguna. La segunda edición del curso de especialista en gestión enoturística y análisis sensorial de vino de la Universidad de La Laguna mantiene abierto el plazo de inscripción para los módulos de introducción a la gastronomía que se desarrollará en la isla de Tenerife y el análisis sensorial de vino en la isla de Gran Canaria. Ambos comenzarán en las primeras semanas de marzo. La tramitación de las figuras de calidad. Ha sido presentada en las palmas de Gran Canaria la segunda edición del curso de especialista en gestión enoturística y análisis sensorial de vino que organiza el aula cultural de enoturismo y turismo gastronómico de la Universidad de La Laguna con el patrocinio de la Fundación Cajamar, que se impartirá este año también en Gran Canaria, la parque en Tenerife. Este aula se ha convertido en un referente del quehacer universitario en materia de promoción del enoturismo y la promoción del vino de Canaria, un ejemplo de la extensión universitaria y de la proyección social de la Universidad de La Laguna. La segunda edición del curso de especialista en gestión enoturística y análisis sensorial de vino de la Universidad de La Laguna que vino en la isla de Gran Canaria. Ambos comenzarán en las primeras semanas de marzo.